La secuencia de esta rueda de Trensa, posterior al partido, tenéis ya a Carlos Rivera, el entrenador de la Unión Club de Fútbol. Cuando queréis, pues le hacéis las preguntas por turno, vamos a seguir ahí vosotros. Bueno, Carlos, ¿qué se puede valorar de esta derrota? No sé si este equipo, esta unión que hemos visto hoy, se parece mucho a la de la última jornada de la categoría. Pues no, básicamente no, porque, bueno, veíamos que era un partido muy difícil, ellos venían de una racha negativa y, bueno, prácticamente tenían que ganar para asegurarse el primer puesto. Pero, bueno, yo creo que hay una diferencia en cuanto a calidad física y calidad técnica y táctica entre los dos equipos. Pero no esperaba que se quiese tan pronto. Al final, el primer gol es un saque de córner, una estrategia. El segundo gol ha sido una muy buena jugada de ellos. Y, bueno, el tercer gol en propia puerta no está. Pero, quitando eso, la primera parte no me ha gustado nada de mi equipo. No hemos tenido la actitud necesaria para afrontar el duelo de este nivel. Y eso se ha visto reflejado en el marcador. La realidad es y la segunda parte, bueno, sí creo que se asemeja un poquito más a lo que podemos hacer nosotros. Pero, bueno, con un truestero y este campo, que no estamos acostumbrados a hacer, natural, con tantos espacios. Ellos con gente muy rápida, que la verdad es que nos han sorprendido muchísimo. Han cambiado un poquito el sistema. Han jugado con dos medias puntas, que eran muy versátiles, muy dinámicos. Nuestros medios centros son bastante más lentos que sus medias puntas. Y yo creo que a partir de ese ruto, me partimos. No sé si, bueno, pues la falta de objetivos a nivel, no sé, de clasificatorios, ha hecho que hayamos visto un equipo más descafinado. No, mi intención no es esa. Y evidentemente ellos se juegan muchísimo. Han hecho muchísimos refuerzos. Tienen un presupuesto grande y todos sabemos dónde es un gran último acabar el golca este año. Y que esperemos que sea el salario. Pero mi actitud, bueno, lo que yo vengo trabajando desde hace cuatro o cinco semanas que estamos salvados, es intentar ser competitivo, intentar ser un buen equipo, tanto por respeto a nosotros mismos, a rival, a competición. Pero es que en un momento muy superador. Muy superador. Se busca la excusa y no es así. Ha sorprendido un poquito el menú del 25, el ese doble cambio del equipo. Sí, bueno, uno era, Fernando me ha pedido cambio, que se le había cargado a los isquiotibiales. Y luego tenía que cambiar un poco, hemos cambiado el sistema. Nosotros habíamos salido con tres centrales, dos carrileros, pero no estábamos llegando bien a esa previsión. A raíz del 1-0 nos hemos puesto con un 4 atrás. Y bueno, por fin, fue un juego bastante más lento que Iván cuando lo meto por dentro. Y en teoría con el marcador en contra y aspirábamos a tener un poquito más el balón, que es difícil tenerlo contra ellos, pues bueno, quería tener un poquito más de velocidad en los centrales por sus contras, no por otra cosa.